Mi nombre es Sergio Jaramillo, le vamos a mostrar dos casas, cada casa tiene cuatro cuartos, dos baños, dos garajes, las dos casas tienen medio acre de lote que son casi 20.000 pies cuadrados o 2.000 metros cuadrados, esta es la primera casa, vamos a llamarla la casa de la lancha, esta es la casa de la lancha, tiene medio acre, tiene cuatro cuartos, tiene dos baños, tiene garaje doble, esta es la casa, es la parte de frente de la casa, esta casa tiene casi 2.400 pies cuadrados de área total, tiene medio acre donde usted puede parquear las lanchas, puede parquear cuatro carros, tiene piscina gigantesca cerrada, tiene un calentador solar y esta es la otra casa que también es cuatro cuartos, dos baños, dos garajes, esta es la segunda casa, ya vemos la segunda casa, también tiene un cuarto de acre, tiene medio acre, tiene piscina, tiene piso de baldosa, toda la casa, está en un sitio muy bonito, muy seguro, muy tranquilo, es un barrio muy bonito, esta casa también piden 250.000 dólares por ella, las dos casas piden 250.000 dólares por ella, tiene parqueadero para 20 carros, tiene una piscina completamente cerrada, tiene medio acre de tierra que son 20.000 pies cuadrados o 2.000 metros cuadrados, tiene 80 de frente por casi dos y pico de largo, están en un barrio casi nuevo, estas son las casas, los vecinos, los vecinos del frente, aquí vemos la casa, la primera casa que es la casa de la lancha, yo amo la casa de la lancha, esta es la parte de atrás, tiene piscina completamente cerrada, puede parquear una lancha, estas casas tienen agua propia, no hay que pagar agua, tienen los filtros de agua, tienen los filtros de la piscina, tiene todo el equipo de la piscina, está completamente cerrada, tiene una nave muy bonita, aquí tiene la medio,